De Wall Whitman No te detengas No dejes que termine el día sin haber crecido un poco Sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños No te dejes vencer por el desaliento No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte Que es casi un deber No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario No dejes de creer que las palabras y las poesías Si pueden cambiar el mundo Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta Somos seres llenos de pasión La vida es desierto y oasis Nos derriba Nos lastima Nos enseña Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia Aunque el viento sople en contra La poderosa obra continúa Tú puedes abordar una estrofa No dejes nunca de soñar Porque en sueños es libre el hombre No caigas en el peor de los errores El silencio La mayoría vive en un silencio espantoso No te resignes Huye Emito mis alaridos por los techos de este mundo Dice el poeta Valora la belleza de las cosas simples Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas Pero no podemos remar en contra de nosotros mismos Eso transforma la vida en un infierno Disfruta del pánico que te provoca Tener la vida por delante Vívela intensamente Sin mediocridad Piensa que en ti está el futuro Y encara la tarea con orgullo Y sin miedo Aprende de quienes puedan enseñarte Las experiencias de quienes nos precedieron De nuestros poetas muertos Te ayudan a caminar por la vida La sociedad de hoy somos nosotros Los poetas vivos No permitas que la vida te pase a ti Sin que la vivas No permitas que la vida te pase a ti No permitas que la vida te pase a ti No permitas que la vida te pase a ti Gracias por ver el video.